Antes yo dormía ahí, es doble, abajo machín, arriba chapa y ahí pone tanto, me ha costado. Ahora es que me va a volver eso a mí. Así es como quedó el puesto de la señora en el Paseo de las Flores, prácticamente destruido, sin nada para poder rescatar, solamente el accionar de los bomberos. No se ven a hacer nada, para que le besaquen, encendí un juego. Yo le he dicho a la chica de aquí, vamos, vamos a hacer notas, hagamos notas. No va a hacer nada, ¿qué va a hacer? De ellos todo es plástico, todos de nosotros que somos especieras, todos tenemos con chapas. A ellos no les cuesta nada, plástico es plástico. ¿Cuánto cuesta la chapa? ¿Cuánto cuesta la soldadura? Una soldadura, una tirita, ese año me ha costado mil pesos, ahora diez mil pesos. Tanta plata, tanto mi costa, tanto mi cuesta, mi trabajo. Y yo soy vieja, ya no puedo hacer nada. ¿Y este basural, señora, siempre existió? Ah, sí, ellos delante están pillando, es una tirosidad, aquí viven, aquí duermen, ahí se bañan, ahí se bañan, ahí comen, ahí duermen. La mujer de atrás le da mate, le da comida, se mezquina a su hijo, se mezquinó a tres veces y venía. Ah, cosa mala, yo le estaba sin sacar con la mujer que va de ese changua, vuelvo con la bolsa de ropa, ahí la vuelvo a poner. Ella consiente ahí, que me devuelva ahora ellos, que me devuelvan todas mis cosas ahora. Ellos tienen la culpa, esa mujer que les tiene, si estamos le trae ellos. Hagan comida, hagan comida. Prácticamente son entre 5 y 7 puestos los que están totalmente destruidos, quemados por ese incendio. Y bueno, y el dolor de esta abuelita que no encuentra consuelo al haber perdido todas sus cosas. Ay, bueno.